Motoaventurax Hoy en Motoaventurax Recorrido Neiva-Yaguara Somos los dueños de la aventura Esta vez queremos compartir con ustedes Una nueva experiencia En esta ocasión con nuestros amigos del Club Pulsar Moto Moderna de Neiva Motoaventurax Esta es la ruta que seguiremos desde Neiva Hasta llegar a nuestro lugar de destino Yaguara Motoaventurax